a aquellas personas que se dediquen al robo de combustible. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incrementa las penas de prisión y multas a quienes cometan delitos relacionados con el robo de combustible, siendo la sanción máxima 30 años de cárcel para quien sustraiga hidrocarburos de los ductos de Pemex. El documento surgió de cuatro iniciativas presentadas por el mismo número de legisladores, entre ellos el diputado poblano Eukit Castañón Herrera del Partido Acción Nacional, quien manifestó su preocupación por la participación de menores de edad en las bandas de huachicoleros que operan en la entidad. Según datos de Pemex, en Puebla existen 3.218 tomas clandestinas para el robo de combustible, lo que significa que se registró un incremento de 1.838% en los últimos seis años con respecto a la década anterior, de 2000 a 2010. La Secretaría de Gobernación Federal consignó desde mediados del año 2016 que Palmar de Bravo, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y Acajete son los municipios donde hay más enganchamiento de niños por las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. El diputado poblano Eukit Castañón informó que la reforma se aprobó con 321 votos a favor, 37 abstenciones y 18 votos en contra el viernes pasado para dar un gran paso en el combate a los huachicoleros. En esa lógica consideró importante que el Senado de la República concluya el trámite legislativo avalando el dictamen. En el caso de las personas que sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de vehículos, ductos, equipos o instalaciones de quien pueda disponer de ellos sin derecho y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, el dictamen plantea de 20 a 30 años de prisión así como una multa de 20.000 a 25.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, es decir, de 1.509.800 pesos a 1.887.250 pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es la información.